La gestión de políticas públicas encaminadas a combatir o a reducir o a prevenir la violencia machista en el Ecuador que ha generado más de 332 muertes en el último año. Se ha solicitado el registro por parte de los asambleístas para después, una vez de cerrar este procedimiento, iniciar con la votación. Se requieren por lo menos 70 votos de respaldo para incorporar este punto en el orden del día y modificar de esta manera la convocatoria de la sesión 913 del Pleno de la Asamblea Nacional. Esta es la primera solicitud para el cambio del orden del día. Hay una más que ha sido presentada por parte de la asambleísta Viviana Veloz. Al término y al conocer la respuesta por parte de los legisladores y legisladoras, corresponderá escuchar también a la legisladora Veloz respecto a lo que se busca incorporar dentro del orden del día. Le recordamos que usted está en sintonía de los medios legislativos y escucha el desarrollo de la sesión 913 del Pleno de la Asamblea Nacional. Previo a iniciar con el primer punto, que es el himno nacional de la República de Ecuador, se conocen estas solicitudes para modificar el orden del día. La primera, planteada por parte del asambleísta Jairén Norega, quien plantea una resolución para declarar en emergencia al país por la violencia de género. Se ha referido a las cifras principalmente al recordar que el año 2022 fue el peor de los años para las mujeres por el número de asesinatos a las mujeres. También ha destacado que son 187 niños, niñas y adolescentes que han quedado a la orfandad respecto a la violencia en contra de las mujeres. Es por eso que dijo que se necesitan políticas públicas y, por supuesto, el presupuesto para que sean estas políticas implementadas y reducir esos datos, esas estadísticas que ha hecho público la legisladora. Sigue el registro de las señoras y señores asambleístas que participarán de la votación respecto de esta propuesta de incorporar en el orden del día un proyecto de resolución que declara en emergencia al país por los femicidios o por la violencia machista hacia las mujeres. Es lo que establecía la asambleística Jairén Norega. Son 107 ya las señoras y señores asambleístas que se han registrado. En los próximos minutos, cuando la presidencia disponga que se cierre el registro, se procederá con la votación. Y conocemos si es que esta propuesta alcanza los 70 votos mínimos para ser parte de la agenda del orden del día. De acuerdo a los datos que fueron publicados por la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en el Ecuador, el año 2023, cada 27 horas se produjo el asesinato de una mujer. El año cerró con la muerte de manera violenta de 321 mujeres. De este número, 321 asesinatos a mujeres, 128 casos son por homicidios íntimos, 17 transfemicidios, 172 femicidios en sistemas criminales y 4 casos son de mujeres desaparecidas en años anteriores y cuyos cuerpos fueron hallados durante el año 2023. Datos que han sido presentados durante los últimos meses respecto a la violencia de género, violencia en contra de las mujeres y que es el motivo por el cual la señora asambleísta Jaira Noriega plantea esta modificación en el orden del día. 120 asambleístas hasta este momento registrados. En los próximos minutos, el presidente de la Asamblea Nacional solicitará cerrar este registro y con ello iniciará inmediatamente la votación. Le recordamos que los legisladores parlamentarios, parlamentarias tienen cuatro opciones para votar. Los votos a favor, voto en contra, la abstención y el voto en blanco son las formas que los legisladores a través de las curules electrónicas pueden consignar sus criterios, su respaldo o no respecto a lo que ha sido planteado por parte de la legisladora. El presidente ha solicitado cerrar el registro para ir inmediatamente con la votación. Son 121 legisladoras y legisladores de este momento. Señor presidente, contamos con 122 asambleístas registrados. Con ello iniciará ya entonces la votación y también la señora asambleísta Jaira Noriega ha solicitado que dentro de este mismo punto y de ser aprobado por parte del Pleno de la Asamblea Nacional se reciba en comisión general a representantes de organizaciones para dar a conocer datos respecto a la violencia en contra de las mujeres. Hasta este momento se registran tres formas de votar por parte de los asambleístas. Efectivamente son el voto positivo que suma ya más de 40, el voto negativo y las abstenciones que superan las 15 ya en cada caso. La votación avanza rápidamente y son 57 votos a favor, hay votos en contra y las abstenciones también. Todavía no se ha hecho uso por parte de los asambleístas del voto en blanco. Faltan alrededor de 15 parlamentarios parlamentarias por consignar su voto. Les decíamos que se necesitan por lo menos 70 votos de respaldo para incorporar este punto dentro del orden del día de la sesión 913, que tiene hasta este momento tres puntos. Los dos puntos después del himno nacional de la República de Ecuador están relacionados con comparecencias de ministros de Estado. Faltan por consignar sus votos alrededor de ocho legisladores, son 67 votos los positivos hasta el momento. Vamos a ver cuando se cierra la votación si es que supera o alcanza los 70 votos mínimos que requiere para ser aprobada esta propuesta de incorporar en el orden del día un punto que trate un proyecto de resolución para declarar en emergencia al país por los femicidios. Faltaría un voto nada más de respaldo para que se incorpore este punto en el orden del día de esta sesión, cuando faltan cuatro asambleístas por consignar su voto. Ya se alcanzaron los votos, se incorpora dentro del orden del día de la sesión 913, lo que significa que el punto es incorporado. En el momento correspondiente ya se debatirá en el Pleno de la Asamblea Nacional la propuesta del asambleísta Jairén Noriega, que ha solicitado que se incorpore el análisis de una resolución respecto a la declaratoria de emergencia por la violencia en general. El operador presenta en los resultados. Contamos con 71 votos afirmativos, 27 negativos, 0 blanco, 24 abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del orden del día presentado por la asambleísta Jairén Noriega Donoso.